¡Santana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 We're all about to get down. Gracias. 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 Carlos, de verdad, un honor tenerte en esta fecha tan importante para nosotros, para este festival, 50 años. Eran dos, eran dos, por supuesto. Más de 40 años de trayectoria. El público de la Quinta Vergara se rinde a tus pies, a tu virtuosismo. Gracias. Es una gran ovación esta noche para Carlos Santana, mexicano de nacimiento, el artista que en más premios Grammy ha ganado en la historia de la música. Les ofrezco, les ofrecemos nuestra gratitud completa. Primero Dios, gracias a Dios y a ustedes, porque sin los dos, pues lavando platos. Gracias. 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 Nosotros queremos expresarte el cariño del público, Carlos. Tenemos trofeos que se los damos a la gente más grande, a la gente que más queremos. Y el público, que no cabe en sí esta noche como nosotros, los conductores de este certamen, te queremos premiar. Te queremos premiar con un galardón muy importante que le entregamos a los artistas. Sí, en el Festival de Viña del Mar, en las bodas de oro, el público lo está pidiendo. Un reconocimiento muy claro con antorcha de plata para Carlos Santana. Son todo el tiempo. No os veo si no. Esta Quinta Vergara, en estos 50 años, de verdad nos ha llenado de música, de talento, de lo que el público merece en una fecha como esta. Tenemos Antorcha de Oro para Carlos Santana. Este es el amor del público, Carlos, para ti, para tu banda, músicos, pero de excelencia, de verdad. Queremos invitar a Carlos Santana que siga cantando en este escenario. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Dentro, dentro, dentro de mi corazón Cresos por afuera Cresos por encargo, piante Te amo siempre por dentro Dentro de mi corazón ¡Gracias! Música 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 Ella quiso estar junto de mí, yo me sorprendí cuando dijo, ya leo. Vamos caminando el liceo, tomando vino, batiendo pan. Ella dijo, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo. ¡Oh, oh, oh, oh! Quién dice, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Oh, I can't Souscríbete al canal Give me your love Souscríbete al canal 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 Es hora que nosotros también podamos agarrar un pedazo de ese pastel que se llama Las bendiciones de Dios son gratis, no tienes por qué buscarlas, solamente ven tu corazón y todas las bendiciones de Dios ya están para ti El cielo no es algo que tienes que ganarlo o estudiarlo, es tuyo, tómalo, gracias Con ese sentido discurso entonces despedimos a Carlos Santana del escenario de la Quinta Vergara, le agradecemos su presencia Sin ninguna duda quedará en la historia de la Quinta Vergara lo que ha demostrado en este escenario y en la memoria de todos ustedes Ha sido un show espectacular, despedimos entonces a Carlos Santana porque tenemos más por delante, humor Así es, volvemos con Roger Hudson, Leonardo Farca, Dinamita Show, hay noche para Rafa